Señoras y señores, bienvenidos al episodio 6 del modo carrera siendo entrenador del Manchester United. Este episodio será un poco raro porque necesito mucha ayuda del chat básicamente para que no me despidan. Tengo que complicar muchos objetivos, así que espero que el chat me dé una mano, me pueda ayudar verdaderamente para poder seguir en el Manchester y ahí sí ganar la Premier, la Champions, la FA Cup y la Carabao. Eduque, Dabo, eduque. Sus observaciones, club Manchester United, crítico. Chat, ayúdenme porque me van a rajar. Si yo pongo a avanzar me echan, literal. No, literalmente pongo a avanzar y me echan, chicos. Así que necesito por favor que me den una mano. Ahora, a ver, ¿en qué quedó esto? Primero vamos a ir a oficina. Objetivos. Logra una racha de tres porterías embatidas en partidos como visitante en la temporada. Bueno, para eso tengo que jugar. Con dos temporadas aumenta el valor de tu club en 15% con ventas de futbolistas y recompensas en dinero en la competencia. En un máximo de dos temporadas picha a tres de los mejores futbolistas del mundo. De 82 o más. En dos temporadas ten al menos tres futbolistas de fuerzas básicas contratados en la primera temporada jugando el 30% de los partidos. Creo que la única que puedo hacer ahora, Chat, es la de, en un máximo de dos temporadas, pichar a dos mejores futbolistas del mundo. Es decir, tengo que comprar a tres jugadores de 82 o más. ¿Cuánta plata tengo? Tengo básicamente 284 millones. Tengo que comprarme, chicos, un mediocampista. Un MC con más de 82 de media. ¿A quién compro, Chat? Un mediocampista que sea bueno pero que tampoco sea el mejor del mundo, chicos. A ver, Alexis McAllister. Tengo muchas ganas. ¿Va o no va? 70 millones por Alexis McAllister. A ver, a ver, a ver, a ver. 40 y Dalot. ¡Che! No. Tengo que mantener mi jugador de suplentes. 75 por Alexis McAllister. Lo compré. Chicos, compré a Alexis McAllister por 75 millones. ¿Bien? Buena compra. Porque viene a ser suplente o a ser titular, ahora veo. Y me sirve para tener más de 82. Vas a ser importante en el equipo. ¡Uh! ¡Fachero, Alexis! ¿Quieren que le avise que lo tengo que comprar, chicos? ¿Le aviso o no le aviso? Alexis, que lo tengo que comprar. A ver, me voy a montar fotos. Paren. No me digan pantasma, boludo. Dale. Pará, pará, que lo enfoquen. Ahí está. Comprándote en el modo carrera. Y esta foto. Amigo tapachero, Alexis. Te quiero por 4 años, Ale. No me digan forro club de amigos. Pero además es amigo mío. Así que, prima de fichaje. ¡Dos millones para Alexis! ¿Y sueldo? ¡Dos cien! Ah, no, pará. Después me echan. No sé si es una buena negociación. No, pará. Me van a echar a la mierda, Alexis. Perdóname. Me juro que te daría toda la guita. Pero no, pará. 130 de sueldo. Y un millón de prima de fichaje. Ok. Réplica. Sacamos el bonus. Y le damos eso. Bueno, dale. 195 me pide Alexis McAllister. A ver. ¡Uf! ¡Pachero, Alexis! ¿Eh? ¡Pachero, Alexis! Le voy a mandar. Pará. Oye, pará. Quedó re molesto. Más no, no le hagas a las 2 de la mañana esto. ¿Qué opinan en chat? A ver. Quedó molesto para ustedes. No, no. Nos quedó molesto, ¿no? Ah, no quiero que me diga puerra la puta que se parió. Estaba durmiendo. Qué grande, Alexis. Por Dios. 75 millones. A ver cómo me ponen la venta. A ver cómo me la califican. ¡Eduque! No me echan más. Davito, qué crack que sos. No me echan más. Voy a negociar. Muchachos, 98 valió Alexis. Lo compré por 75. Acabo de comprar a Alexis McAllister al Manchester United. Bien. Ahora, próximo jugador que tengo que comprar. Para que sea suplente. Yo iría por un mediocampista más. ¿Qué opinan? Onana, Davo. ¿Vendo a Onana y me compro el mejor arquero del juego? Me duele porque Onana me ha salvado tantas veces. Perdón por lo que voy a hacer. Onana. Vamos con Omar Davide, chicos. Tiene 26 años en el juego. Uh, en el Liverpool ataja. Otro jugador que le saco al Loserpool. Y le ofrezco a Onana, boludo. Onana y 30 millones. Me acepto a Onana, pero me piden 74 millones. 132. Entonces, saco a Onana. Saco la cláusula de venta. Y le ofrezco 100 millones. Y después a Onana lo vendo por más guita. 110 millones le voy a ofrecer. Ahí está. ¡Aban Calister! ¿Quiénes? Pero, flaco, te lo acabo de comprar. 120 millones por Mamar Davide. 132, me piden. ¿Acepto, chat? 132. Me queda en 64 más lo que me entra por la venta Bonana. Que la historia me juzgue. Acepto. Que la historia me juzgue. Ay, creo que me fui a una mierda con el sueldo. Bueno, Mamar Davide, nuevo refuerzo del Manchester United, muchachos. Por 132 millones, creo que esta oferta... Bien, 88 y va a subir porque es joven todavía. Claro, 78 valía. ¿Qué? Miren arriba a la derecha. ¿Bajó más? Amigo, te juro que bajó más. Chicos, esto puede ser que llegue remontable. ¿Ya está? ¿Me echaron? O sea, avanzo y me echan. Vale, porque estoy a un jugador de cumplir esta. 82 o más. Yo voy a hacer esto. Yo me voy a comprar a un jugador de 82 o más. Me voy a comprar un defensor central con mucha media. Van de Ben. Ok. Van de Ben. Mickey Van de Ben. Y ofrezco un defensor mío. Total tengo cuatro. Te ofrezco un defensor central. Es decir... Che, me van a llamar loco. Literalmente le voy a dar al Cuti Romero. Le voy a dar al Cuti. Y le voy a ofrecer... 30 millones. A ver qué me dice. Lo que pasa es que si rechazo tengo que comprar a un jugador de 82 o más... O sea, me van a echar haga lo que haga, boludo. Yo voy a seguir con esta garcha. Ya puede, boludo. A ver. Bueno. Ahí llegó el otro defensor. Cuti más 30 millones. ¿Cuánta media tiene Van de Ben? Bueno, bien, boludo. Pará. No sé si es una mala venta, chicos. Tiene lo mismo que el Cuti. Tiene dos años menos, boludo. Ahora sí. Ya está. No puedo hacer más nada, ¿no? Ya cumplí... ¿Cómo que no llegué? ¿Cómo dos de tres? Ahí está. Tres de tres completado. Cumplí con el largo plazo. Y ya lo demás no lo puedo hacer ahora. Listo. Voy a avanzar y que sea lo que Dios quiera. No pasó nada. Hace un día y no me... Señoras y señores. Bienvenidos al nuevo Manchester United. Voy a comenzar de cero. Debido a que me despidieron muy rápido. Porque yo quiero ganar como sea la Champions con el Manchester United. Este es mi último intento. Este es el último modo carrera en el Manchester United. Ahí me están presentando. Y acá arrancamos de cero, muchachos. Acá arrancamos de cero. Tenemos... En este preciso momento. 158 millones. El equipo que tiene el Manchester actualmente. Y tenemos estos objetivos por cumplir. Contrata al menos tres futbolistas menores de 20 años de edad. Con potencial más alto que el nivel general promedio de los futbolistas actualmente en la misma posición. Contrata a uno de los mejores futbolistas del mundo, más de 82. Logró una racha de tres porterías embatidas en partidos como visitantes de la temporada. Reducir el salario de los futbolistas en 110 a la semana. Clasificar a la Champions. Ganar la FA Cup. Y ganar la Europa League. Bueno. A ver. Ahora sí, chat. Tengo esta plata. Ahora bien. ¿Quiere que me ponga a vender a jugadores? A Luke yo lo vendo a la mierda, ¿no? Malasia lo vendo. Evans lo vendo. Maguire lo vendo. Lindelof. 29 años. Lo dejo esta temporada. Delay lo dejo. Licha lo dejo. Yoro lo dejo. Ah, entonces Lindelof lo vendo a la mierda. Ya tengo tres centrales. Dalot lo dejo. Marraoui lo dejo. Casemiro lo vendo. Ugarte lo dejo. Covimeño lo dejo. Rashford lo dejo. Sancho lo recupero. Y lo pongo a vender. Garnacho lo dejo. Eriksen lo vendo. Mount lo vendo. Bruno Fernández. Lo dejo a Bruno, chat. Yo pignan. Creo que a Bruno lo tengo que dejar, ¿eh? Avanzar. Ya la gente tengo que comprar, chat. Y a ver si me bancan. Por favor, chat. Solamente pongan ciudadano en el chat, Tomás. ¿Qué dice la gente del chat? Vamos a hacer la contraparte de lo que fue el último modo carrera. Esta vez el Lautaro, ¿no, Julián? ¿Cuánto ofrezco por Lautaro, chat? Sale 123. Que lo voy a recuperar ahora en venta de jugadores palopas. Para mí, si yo ofrezco 100 millones, me lo llevo. Miren. Mentira. El menos me lo llevo. Miren, chat. Confía en mí. 80 millones se siente a negociar. Miren, ¿eh? Podemos esperar la semana. Que lo tuve. Muchachos. A ver. Eriksen. 12 millones. Negocio o acepto. 14,1. Vendí a Eriksen por 12,6. Harry Maguire. Lo quiere el Liverpool. 18,6. 15,8. 17. 16. Y ya fue. Tiene 16 años. O 30 años. Acepto. Bueno, listo. Chao. Por Dios, boludo. Qué infierno. A ver. Chao, burro. Chao, chao. A ver. Me quieren comprar a Sancho. Ok. Ustedes me dicen que le dé acá. Sale entre 54 y 80. ¿O no? Eso es lo que me dicen. Ok. Ahora voy a negociar sabiendo eso. Entonces le voy a pedir 80 millones. Son pelotudos, chat. Son pelotudos. ¿Dónde vale entre 58 y 80? Se va la mierda. Malasia. Entre 10 y 14,7. Me ofrecen 13,2. Acepto. Te voy a negociar, boludo. Lo vendo por 14, pero... Con tu idea de mierda, Malasia vale máximo 14,8. Mirá cómo le ofrezco 20 y me da más de 15. Mirá la concha de tu madre. Mirá, pelotudo. 17 me está ofreciendo. ¿Querés que lo venda 14,8? Porque ahí dice 14,8. Ah. Lautaro Martínez. A ver. El precio que viene es 192. 150. Enviar oferta. Me duele el corazón. Me duele el corazón. 158. 158. Buena compra. Buena compra. Salero actual, 220. ¿Cuánto querés cobrar, Lauti? Nada, 5 años, Lauti. Sueldo. Y te voy a poner el mismo sueldo. 220. Y de prima de fechaje, un millón. Dale. Lautaro Martínez. Nuevo refuerzo del Manchester United. Y la gente en el chat aplaude. Y a ver qué número me ponen de transferencia. Ojo. Educando. Alineaciones. Nueve Lautaro. Chat. Listo. Para, déjenme ver. Nueve ofertas. Chica, Casemiro lo quiero vender. Es muy viejo. ¿Cuánto le pido por Casemiro? Que tiene mucha medida, pero tiene una edad que a mí no me gusta. 50. Ok. 50. Ahora, no es mucho. Bueno, ahí muchos ponen 45. Ok. Bien. Me gusta más. 45. Porque es mucho 50. 45 millones por Casemiro. 90. Este vale máximo 14. Ok. 14,7. Ok. 12,9 máximo. 14 y lo cerramos, fiera. 13. No, 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 no. 14. Se fueron. Fue de puta. Mason Mount. Este lo quiero vender sí o sí. 30, chat. 30 está bien. De vuelta a 30. Me planto ahí. 24. De vuelta a 30. Me planto ahí. Cuero de mierda donando un montón y te pasas por los dos huevos mi mensaje. Ya me voy a quedar sin guita. Por favor, trae... Me quieren comprar luxo. Creo que 45 por Luxo sería bastante, ¿eh? Una contraoferta muy alta. Bueno, lo vendí por 45 al muerto de Luxo. Tengo también la oferta del Cite, así que voy a negociarla. Me va a pedir exactamente lo mismo. Ahora un poco más por las dudas, pero... La verdad que... Por este muerto, 45. Me acaba de llegar un resumen del mes y... Bueno, ya vende este muerto. Marraoui... Marraoui lo voy a dejar. No quiero vender a Marraoui. Chicos, Rasmus Hocklum. ¿Cuánto lo vendo? ¿60? ¿60, chat? ¿Seguro? Confío en ustedes, ¿eh? 44,7, chat. ¿Cuánto ahora? 55. 50,9. Pero, espera. La tensión arriba de la derecha está por terminar. Ok. ¿Ustedes quieren que acepte esto? Bueno, no. Confíen en mí. ¿Ves? Les voy a mostrar cómo jugar. Muchos me dicen aceptar. Yo les voy a pedir de vuelta a los míos. Van a ver que me va a aceptar por más que la tensión esté por terminar. Miren. Confíen en mí. Si no, nunca más he decidido yo. Miren. Miren, ¿eh? Confíen en mí. Me pido 55 de vuelta. Nunca más he decidido yo. Soy hombre de palabra. A partir de ahora, todo lo que deciden ustedes. Listo. Ya está. Listo. Soy hombre de palabra. Ya está. Próximas ofertas. Voy a hacer todo lo que voy a pedir al chat. Ni siquiera voy a opinar. Bueno, a ver. De vuelta, oferta por Coskulum. Ahí tienen la información. 31, 45. Negociar. ¿Cuánto le pido al chat? 55. Ok. 55. Listo. Listo. No oyen ustedes, chat. Malasia. Primero. Al jugador este le saco a la mierda, ¿no? Yo no puedo ofertar porque ya perdí la apuesta que hice con ustedes. Dicho esto. Y no me digan ya ese puerro. Pero tiene 24 años. Es decir que vale bastante por la edad. 17. Ok. Pero me siguen a un porciento jugadores, boludo. 18. Bueno, lo vendí por 18. ¿Está bien? Malasia. Lindelof. Vale entre 9,5 y 14. Chat, hagan lo que quieran. Pero lo tengo que vender sí o sí. No se puede escapar de acá. ¿Cuánto le pido? Mopres en 13. Lo tengo que vender. 16. Ok. ¿Están seguros? Bueno, 16. 13,7, chat. ¿Cuánto le pido? 15. Listo. No. 13,7 o nada. Che, yo estoy para aceptar. Me la dejan, chat. ¿Aceptamos? Aceptemos. Sí, ya fue, boludo. Para, vamos a esperar que se venda este look yo y ahí compramos. Sí, me voy a quedar un plantel medio justito, eh. A ver. ¿Este cuánto me entra? 45 por Casemiro. Ok. ¡Opa! ¡Ah! Tremenda oferta. Bien. Luxo. Oye, bien, bien, bien. Ya tenemos 100 millones. Y Luxo. C. U. Y oferta recibida por Sancho. Sancho vale una banda. Mal. Una banda vale Sancho. Por Sancho sí que puedo pedir bastante. Después de negocio en usted. Pero yo le voy a pedir de arranque 65. ¿Vancan? ¿70? ¿70? Ok, 70. Lo vendí por 70. Es una buena venta, eh. Ahora, si con estas ventas ya más o menos tenemos que acomodarnos. Listo. Ahí se va Sancho. No, Hojlund. ¿Cuánto le vendía Hojlund? 55. Ok. Con lo que me trae Sancho tenemos 200 palos, chat. Bien. Malasia, 18. Todo suma. Todo suma. Ahora vamos a arrancar a comprar, eh. Ahora me tienen que ayudar a comprar jugadores. Una consigna, chat. Dígame si les parece. No vale repetir jugadores de otros mercados de pases. No vale comprar, por ejemplo, a Ato y a eso. ¿Bancan? Por ejemplo, a la Minshamal no. Tienen que ser jugadores nuevos. No vale repetir. Pellingham no vale. Para, ahora tengo 276. Ahora tiene más sentido todo. Ahora sí. Vamos a ver qué tengo que comprar. Tengo que comprar un DFI, dos MC, un EI y un ED. Ok, arranquemos con la defensa. Defensor izquierdo, chat. DFI. ¿A quién me compro? No vale Ato. No se puede repetir jugadores. Davies. Tiene 23 años Alfonso Davies. ¿Cuánto ofrezco por Alfonso Davies? 42. Bueno, bien, chat. Para mí, si le pongo de vuelta a 42, acepta. ¿Me dejan? ¿O lo pago eso y a la mierda? Vamos de vuelta con 42. Estoy seguro que me lo acepta. Bueno, acabo de comprar Alfonso Davies. Esencial. Titular. Cinco años. Perfecto. Sí. Chao, cláusula de rescisión. 80 de sueldo, ok. ¿Y de prima cuánto? Nada de prima. ¿Así? ¿Sabes lo que pasa? Que yo le mando así. ¿No va a rechazar de una? Yo no quiero que se vaya. No quiero que se levante y se vaya el chabón. Bueno, confío en ustedes. Tienen razón, chat. Esta vez les aplaudo yo. Sin prima. Ahí le recibe el lauta. Si le hago caso al chat, me puede armar un toquipazo, eh. Ojito, eh. Ojito. ¡Buey! 83. Dos MC necesito. La gente me pide a Palmer como loco. ¿Quieren a Palmer? A ver. ¿Cuánto fresco por Cole Palmer? Yo tengo 2.30. Pasa que me tengo que comprar un defensor central suplente. Dos MC y dos extremos. Es verdad que me falta entrar más guita por algunas ventas. Eso es cierto. Pero igual, boludo, no me quiero gastar todo por un jugador. ¿Ves? ¿Creen que ponga 120 por Palmer? Vamos a poner 100, a ver. ¿Cuánto fresco? 115. Me parece mucho chile de 34, boludo. Igual para, pensándolo bien, puedo hacerlo, chat. Porque me quedan 96 millones y encima me quedan por vender un par de jugadores, eh. Me quedan por lo menos 100 millones más de ventas. La puedo comprar si quieren. Si vale la pena lo compro. Ah, me dicen 120, a ver. Cole Palmer, 120 millones, chat. ¿Qué dicen? Ahora, es el pillaje estrella, eh. Listo, ya está. ¿Y ahora cuánto le ofrezco? Ah, me pide él. ¿Quieres 120 de sueldo? Una, voy a hacer esto. Voy a sacarle el bonus y aceptar esto. A ver qué opina. Bueno, ¿qué opina el chat? 145 de sueldo de una prima de 1,3 millones. Yo estoy a favor, eh. Me parece bastante razonable, eh. ¿Listo? Aceptar. Colparme el nuevo refuerzo del Manchester United. Bueno, trámelo. Bien, listo. Ok. Otro MS más me falta ahora. Buena compra. Muy buena compra. 21 millones por Anthony, muchachos. Salen entre 17 y 25. Vamos a negociar. ¿Cuánto le pido? 30. Buena venta, chat. Listo, Anthony vendido. Me queda por vender. Bruno y Rashford. Necesito una oferta por Bruno y por Rashford. Oferta de Bruno Fernández del Manchester City. Tiene que salir sí o sí esto, chat. No se puede caer por nada en el mundo. 102 millones me ofrece el City. Y vale, de 77 a 113. 130. Pero se tiene que hacer esto, eh. 109,6, chat. 120. Listo. Vendido por 120 millones Bruno Fernández. Excelente venta. Me queda Rashford y Evans por vender nomás. Ahí se fue Mason Mou. Creo que con la guita que me ha entrado vamos a poder hacer el equipo que queremos ser. Ahí me ha entrado más guita. Ahí se va Anthony. Bueno, cuando me entre la guita de Bruno, que es en el día siguiente, ya nos ponemos a comprar jugadores. Extremo, chat. ¿Luz Díaz va o no va, Luz Díaz? 84 de media, 27 años. 48. Vamos a tener que comer un extremo mejor, la verdad. No lo iba a mentir. Bueno, Rafa Leao. 86 de media. ¿Sabes que sí? Me copa mucho Rafa Leao, chat. Pero es posible que tenga chance de llegar a un acuerdo con una oferta de alrededor de 121 millones. Vale la pena pagar eso por Leao. Ya lo digo. ¿Cuánto ofrezco? ¿120? 110. 110. No, no, 110. 110. 117 y 10% de cláusula de venta. Dejen a mí. Réplica. Chat cláusula de venta. 110 de vuelta. Me planto con lo mismo. Lo llevo con esta. Por favor, chat. Déjenme a mí. Sé negociar. 110. 114. 8. A ver. Pagando más de 100 palos no puedo retornar 4,8 millones. Acepto. Ya está. Rafa, le hago un nuevo refuerzo del Manchester United. Será nuestro extremo izquierdo. Esencial. 5 años. Aceptar. 250 sin prima. Acá me dice que el 200 agarra de una. A ver. Uh, quiere de prima, eh. 500 de prima. Listo. Aceptó. Bueno. Rafa, le hago un nuevo refuerzo. Tenemos un nuevo refuerzo. Extremo izquierdo. A ver cuándo me la ponen. No, cómo me la ponen. A ver. Qué nota le dan. Ah, bien. ¿Cómo la califican? 86. Buenísimo. Me queda un MSI y un extremo derecho. Voy a ver si puedo vender a Rashford y a Johnny Evans. Me queda Rashford de vuelta. Esta tiene que ser la vencida. Uh, encima me ofrecen a Stupiñan que siempre trato de comprarlo. Vamos a negociar. 55 voy a pedirle por Rashford. No quiero a este, chabón. No te cuentes. No da la puta que te parió, boludo. No lo vendo ni por 55, al muerto este. No lo quiere nadie a Rashford, amigo. Dale. Ahora sí. La Juventus. Listo. Acá lo vendo a Siozzi. 44,7 me ofrece la Juventus. Eso quería, carajo. Al fin, viejo. Listo. 55 acepta a Siozzi. Miren. 55. Chau. A la garcha. Aceptá, hijo de puta. 44,7. Che, de posta me cansó Rashford. Estoy para aceptar ahora, literal. No lo aguanto más. 50 millones Rashford. Aceptado. Bien. Ahora me tienen que entrar esos 50 millones. Palmer es ED. No, es MSO. Listo. Vendido Rashford. Me queda por vender solamente Johnny Evans. O la Nasi. ¿Cuánta guita entonces? 50. Listo. Tengo que comprar un MC, un extremo derecho y un DFC suplente, chat. Y tengo en este preciso momento, 205 millones. Estoy para romper el chanchito por un extremo derecho. ¿Quién, chat? ¿Quién? ¿Qué MC me compro? Yo estoy para gastar en unos 50 millones, en otros 100 millones. Y quedarme unos 50, ¿por qué? Porque me tengo que comprar un defensor central suplente. ¿Por qué? Porque a veces yo juego con línea de 5 y a lo mejor tengo un central más. Camavinga. Che, estoy camavinga, eh. 83 de media, 21 años. ¿Bancan, chat, o no bancan? 89 lo llevo, dice acá. Vamos a poner 80. 112. Réplica. 85. ¿Bancan? 91. Pero la tensión, muy bien cómo está. ¿Qué hago, chat? ¿Aceptamos? Dale. Camavinga. Nuevo refuerzo del Manchester United. Acepto, ¿no? 120 de sueldo y un palo de prima de fichaje. Estoy. Es menos sueldo del que tenía en el Madrid. Buenísimo. Y me queda ahora sí un extremo derecho. ¿Va o no va del Melee, chicos? Yo re estoy para el Melee, eh. Es el extremo que a mí me gusta. 92 de ritmo. Para cómo juego yo me viene joya. ¿Cuánto puedo ofrecer? 80. 80. Listo. 122. No, no, no. 85. No, está loco. No, no. Eso no lo voy a pagar. No, 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 no. Como mucho 90, más no. No, 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 no. Andá a cagar Luis Enrique. Viejo pajero. Díganme otra. No, muy caro de pelea, boludo. Muy caro. Rafinha, ¿sí o no? Eh, me sirve porque me deja guita para un mejor central. Voy a despertar 45. Va, 46. 68. No. 50. 69. ¿Qué hago, chat? Para mí no vale esto. Y atención, mirá cómo está. No, no. Nada, le pongo menos y si no acepta que se vaya a cagar. 55 me voy. Visto, chao. No. No, más que esto no vale. Otro. Chao, para. Uno porque me dijo que era buenísimo. En este juego, Chiesa, es buenísimo. ¿En serio? ¿Cuánto ofrezco? Pongo 53.500. Capiori es lo que sale. 84,100, chat. ¿Cuánto le pongo? 65. Ahora me fijo, guán, cómeme. Nah. Ya me están recagando, boludo. Bueno, 65. Ahora que sea buenísimo, chat, eh. ¿Sueldo cuánto le pongo? 150 sin prima. ¿Vamos? 135 de una prima de 1,2 millones. Mirá vos qué reverente. 145 de sueldo y una prima de 1,2 millones. Vamos a aceptar. Nuestro extremo derecho será Federico Chiesa. Pero ahora tenemos la oportunidad de fichar a Gopiola. Porque no terminó acá el mercado de pases, claramente, ¿no? Eh, boludo, excelente oferta. Una oferta. Ah, me dio, eh. Este es el equipo titular, chat. Onana, Dalot, Delay, Licha Martínez, Davis, Camavinga, Kobi Meino, Palmer, Chiesa, Lautaro, Leao. ¿Está bien? Arquero suplente tenemos. Lateral tenemos un suplente, que es Marraoui. Que puede ser lateral suplente de Dalot o de Davis. Defensores centrales suplentes tenemos Choro y Evan. Medio campita suplente tenemos Ugarte. Extremo izquierdo suplente, Garnacho. Extremo derecho suplente, Amat. Delantero centro suplente, Sirxe. Tengo un poco de todo. Yo creo que los 33 millones me lo gastaría en un nuevo defensor central. En este caso suplente. Por si quiero poner línea de 5. Y de paso vendo a Evans. Calafiori. Estoy. Che, estoy para Calafiori, Iván, Cal. Con 25 dicen que lo saco. A ver si puedo mandarla en este paquete a Evans, boludo. No me lo compra nadie a Evans. Mirá lo que sale a Evans, boludo. Qué reverente, joder. Me va a aparecer 20. Bueno, no quiere a Evans y me pide 24,2, chat. Pero con una cláusula de venta. 23 sin cláusula de venta. Listo. 23 millones de escalafiori. No hubo refuerzo. Ya con esto sí que tengo el equipo terminado. Ahora tengo un señor equipo. Rotación. Sí, vas a ser suplente. Ya te lo digo. 4 años. Dale. Sin cláusula de rescisión. Y bueno, vamos a ponerle 80. No. Le pongo 88 de sueldo. Como tenía en el Arsenal. Sin cláusula de rescisión. 80. Listo, 80. 100 prima. Listo. Bueno. Calafiori, nuevo refuerzo. Y ahora sí que terminé el equipo. Excelente oferta. Ah. Perfecto. Che, la verdad todas las ofertas han ido muy bien, ¿eh? Ok. Bueno. Vamos por parte. El equipo va a ser este. Onana. Dalot. Delight. Licha Martínez. David. Camavinga. Meino. Palmer. Chiesa. Lautaro Martínez. Leao. Ahí ya tengo todo. Algo más para ver, chicos. Ya le dije todo el club ordenado. Ya vendí lo que quería vender. Ya compré lo que quería comprar. Ya puse plan de entrenamiento. Plan de desarrollo. Y listo. Hasta acá el capítulo de hoy, muchachos. La verdad. Haramos un equipo cero. El próximo capítulo ya vamos a arrancar jugando de una. Pero ya tenemos el equipo. Ya cumplimos con todas las fuerzas básicas. Ya tenemos todo. Estoy mucho mejor armado. La verdad quiero tomármelo en serio. Y quiero que no me echen. Y quiero ganar algo, boludo. Importante. Más allá de la premia. Pero complico en todo.